El fin de semana pasado fui a la finca la media luna y esto fue lo que pasó. Bueno, yo la veo muy bien, primeramente para mí esta finca es igual que un campamento insurrecto y aquí nos sentimos realmente en tiempo y forma. Acuérdate que cuando nuestras tropas insurrectas se movían de un lado a otro y llegaban a otro campamento, la generosidad, la amistad y eso siempre estaban vigentes y aquí con Reynold y todos los compañeros es lo mismo. La tierra suspira si no te ve más. Bueno, yo esto maravilloso, lo hemos cambiado para un lugar ya que ellos lo quitaron allá, para un lugar muy bueno, muy maravilloso, muy cubano sobre todo. Aquí siempre nos hemos reunido los grupos de los buenos cubanos, los buenos patriotas y para mantener la llama viva que hay que mantener sobre la verdad de Cuba. La tierra donde naciste no la puedes olvidar porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. Brindé la finca para reunirnos, para intercambiar ideas, para que Tito siga dándonos su charla porque no íbamos a sentir muy mal si no íbamos a tener a Tito con nosotros ahí dándonos la charla. El último domingo nos había acostumbrado ya. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. Bueno, yo creo que esto de aquí es muy acogedor, muy bueno y va a ser un éxito, hay muchas personas aquí. Las personas que están aquí todos son cubanos de esos irreductibles y donde quiera que se dé este almuerzo, ahí vamos a estar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja, tierra y sigal, la tierra suspira si no te ve más.